Y yo llego al aeropuerto y me subo al avión Me bajo en San Ancho y hace calor Yo vine en busca de una chica que se quiera divertir Ya la encontré, me dio papá y le voy a decir Mamá, lo que hagamos en San Ancho se queda aquí, aquí Nadie va a decir nada de mi mamá, tú y yo solo en la playa, mamá Que lo que hagamos en San Ancho se queda aquí, aquí Nadie va a decir nada de mi mamá, tú y yo solo en la playa, mamá Mamá, ella, tú y yo solo en la playa, mamá Mamá, ella, que me involta, yo recuerdo aquella noche que pasamos Tú y yo, yo y tú, yo recuerdo aquella noche que pasamos Tú y yo haciendo el amor Oye, allá en San Ancho, sí, yo no me quería ir Me quería quedar viví contigo, baby Lo que hagamos en San Ancho se queda aquí, aquí Nadie va a decir nada de mi mamá, tú y yo solo en la playa, mamá Oh, 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 girl Que lo que hagamos en San Ancho se queda aquí, aquí Nadie va a decir nada de mi mamá, tú y yo solo en la playa, mamá Estamos en el hotel, ganoso de salir Vamos pa'l party, estoy de excursión y mi Veo a la niña que me gusta a mí, ella me ve sonriendo, disimula y Vamos llegando al party, yo me voy con ella Solo en la playa, tú y yo, las estrellas En San Ancho, hagamos lo que haya que hacer Que esta noche no tiene descanso En San Ancho, guayo, 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 guayo En San Ancho, antes del amanecer, yo quiero estar conmigo En San Ancho, bajo una palma los dos, haciendo el amor En San Ancho, guayo, 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 guayo Lo que hagamos en San Ancho se queda aquí, aquí Nadie va a decir nada, ven a mamá Tú y yo solo en la playa, mamá Que lo que hagamos en San Ancho se queda aquí Nadie va a decir nada, ven a mamá Tú y yo solo en la playa, mamá Que vingos en la playa, dísela Venga mami, no se me sale, vamos pa' la playa Que esta con el gaming, no nadie de calle, respeto que nunca salga Y el avión, cogió rumbo distinto y ella se fue Pero la foto quedó, mi amor Yo recuerdo aquella noche que pasamos Tú y yo, yo y tú Yo recuerdo aquella noche que pasamos Tú y yo, haciendo el amor Yo no me quería ir Yo no me quería ir Me quería quedar a vivir contigo Baby Oye, este es el Kevin Roldán, con el Christian, oh, Just Man, represent Colombia Music